...temas, las empresas gaseras advierten que en una semana podría haber escasez del producto. Conozca por qué. La escasez de gas licuado podría percibirse en una semana. Ese es el mensaje de las empresas como AsoGas, luego que desde la primera quincena de diciembre el gobierno no les cancela el dinero del subsidio, que hasta la fecha totaliza 33 millones de dólares. Las empresas pueden entrar en problemas financieros muy grandes que al final podrían llevar hasta un problema de abastecimiento a la población. Que tomen en cuenta esta situación que nos preocupa también que ya hay una doble erogación porque ya están pagando parte del subsidio adelantado de esa ayuda que le están dando a las personas que van a ser beneficiadas próximamente con el cambio de sistema. El gobierno, mientras tanto, dice mantener los esfuerzos para normalizar la deuda. Sí, mira, el asunto es que justamente para poder, el Estado para poder cubrir lo del subsidio al gas se ha necesitado de una reforma presupuestaria que implica un decreto legislativo. Todo este proceso ha llevado algún tiempo, pero se está ya prácticamente listo para pagar el exceso. El Ministerio de Economía recuerda que a partir de este primero de abril se dejará de cancelar el subsidio a las gaseras, ya que se hace efectiva la entrega del subsidio personalizado. Hasta la fecha se ha entregado el dinero a unas 148 mil personas. Isabel Melara, Canal 12.